La construcción del ferrocarril Al terminarse en 1873 la construcción del ferrocarril que unía a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, los hermanos Torres Adalín, aprovecharon el boom pulquero que se registraba en los llanos de Apan y acrecentaron su fortuna. Entre 1866 y 1880 el pulque era remitido a la Ciudad de México a través de una sola vía, el ferrocarril mexicano. Sus principales puntos de embarque eran las estaciones de Apan, Soltepec, Ometusco, Otumba y Atlixco. En el intervalo de 1880 a 1892 se construyó el ferrocarril interoceánico y el ferrocarril de Hidalgo y Nordeste, con lo que se quebró el monopolio ejercido por el ferrocarril mexicano sobre casi toda la región pulquera. En los años siguientes el ferrocarril de Hidalgo y Nordeste se convirtió en el más pulquero de los ferrocarriles, puesto que el transporte de la bebida llegó a representar entre el 35 y 45 por ciento de su carga. No contentos con transformar San Antonio Ometusco y convertirla en una de las haciendas más codiciadas de los llanos de Apan, casi a finales del siglo XIX, Ignacio Torres Adalit y su esposa Juana Rivas Mercado optaron por ensanchar su imperio pulquero. En un principio fijaron sus miras en los ranchos o haciendas conindantes con San Antonio Ometusco. Por esta razón, en mayo de 1898 le compraron a Pedro Martínez la hacienda San Juan Ayahualunco, ubicada en Tepeapulco, Apan. Según las escrituras, la finca tenía una superficie de 592 hectáreas. El 13 de septiembre de 1898, el matrimonio Torres Adalit Rivas Mercado le compró a Concepción Elizalde, yuda de López, y a Felipe de F. Santander la hacienda denominada La Presa, ubicada también en Tepeapulco. De acuerdo con la información del notario público, la hacienda tenía una extensión aproximada de 8 caballerías, pero se aclara que cualquiera que fuera la verdadera superficie se vendía sin limitación alguna. Quedaron comprendidos en la transacción las maguilleras, las trojes, las casas habitación, oficina, siembras, semillas, sus llenos y en general todo cuanto a la finca pertenecía. Los límites de esta propiedad eran, al norte la barranca de San Jerónimo, al sur y oriente, terrenos del poblado de Tepeapulco, y al poniente, la hacienda Guadalupe y San Isidro. En su conjunto, estas haciendas las destinó a sembrar magueyes y cereales. Las tierras eran de excelente calidad, especialmente en los llanos, en donde el maíz y la cebada crecían en una extensión aproximada de 4.400 hectáreas. Torres Adalid introdujo maquinaria moderna y riego para aumentar la productividad de los cultivos. Los plantíos de maguey se escalonaban en vistosas colinas mientras algunos arroyos cruzaban los campos. Consciente de que los medios de comunicación eran una de las bases del progreso, Torres Adalid unió San Juana a Yagualulco, Guadalupe, La Presa y San Antonio Metusco por medio de un ferrocarril, y luego se conectó con el ferrocarril Hidalgo. Además de que por su proximidad con las estaciones Irolo y Ometusco, podía utilizar las líneas del ferrocarril mexicano y del interoceánico para enviar en breve tiempo el pulque a la Ciudad de México. Prueba de la gran importancia de sus haciendas es que al finalizar el ciclo XIX, albergaban alrededor de 1.800 personas, que ahí mismo se prohibían de cuanto necesitaban en la bien surtida tienda y en el almacén. Gracias por ver el video.